que se le tradujo a las lenguas del mundo, pero ¿qué quería decir en sí a aplanar la curva? Eso fue algo que quería decir eso, un concepto que empieza a aparecer en la prensa y la gente lo acepta como una nueva realidad, es un concepto que te crea una nueva realidad, así que bueno, esa es la importancia de traducir los fenómenos, si no se hubiera traducido lo que pasó en China, no nos hubiéramos enterado, primero eso, no sabemos chino, yo propongo esa idea en el podcast, no sabemos chino, pues para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó allá en la ciudad de Wuhan, por ejemplo, entonces el podcast empieza en un momento en el que hay como un clima apocalíptico, que el mundo se va a acabar, entonces por eso empecé a hacer el podcast, quería empezar a explorar mis inquietudes traductológicas y mis inquietudes sobre la traducción.